Nuestra labor principal es capacitar, para eso estemos contratados en la SPIC. Capacitamos alianzas y organizaciones, las alianzas pueden ser tanto nacionales como también locales, no tienen por qué no serlo. Y la misión mía acá es nuestra relación con la ciudadanía. No sé si se ven bien las fotos, estamos con los medios para abajo. Ese era mi laboratorio, era eso. Ya me quedaron en el espacio, de un día a otro me vi embalando, después llevando junto a Cristian Bravo todas las cosas a bodega. Pero independiente de eso, ya la mente llegan a los laboratorios y me imagino a las bibliotecas. Sé que muchas de las cosas que yo voy a decir acá las van a sentir cercanas. ¿Cuántas personas son capacitadoras de bibliotecas acá? Levanten la mano. No, todos no. Todos no. Bien, somos arcos, así que van a comprender muchas de las cosas que voy a decir. ¿Ya? En la gran mayoría de las personas que llegan a solicitar nuestros cursos son personas que tienen bastantes necesidades. Y una de las necesidades son que no tienen trabajo. ¿Ya? Entonces, buscan en nuestro programa las posibilidades ciertas de conseguir trabajo. Porque ahora las penas tienen saberse computar. Pero también hay otro porcentaje que no quiero dejar atrás, ya, que son las mujeres. En las estadísticas dicen, ya habla mi programa, de que tenemos muchas mujeres que llegan a los laboratorios. También tenemos, digamos, que la gente llega por necesidades tanto de comunicación, con su entorno inmediato, como familiar y amigo. Madres ilusionales en aprender el nuevo lenguaje de su hijo, les suena parecioso, ¿no? ¿Ya? Así que nuestra responsabilidad para cumplir estas expectativas es bastante grande. Y aquí está el tema, me había adelantado el tema de las mujeres, que es difícil hablar así y estar mirando acá. Ya sé qué me va a pasar, a mí me pasan otras cosas. Según las estadísticas dicen que son la mayoría de mujeres. Pero las estadísticas no dicen cómo llegan a esas mujeres. Y la mayoría de ellas llegan con autostima bajísima. ¿Ya? Así que nosotros tenemos que estar día a día como capacitador animándola y diciéndola a ustedes fuera. Pero ya sean hombres, mujeres, niños, ancianos, los que llegan allá, a los laboratorios de comunicación, como a la biblioteca pública, llegan todos con dos factores en común. Sus tremendas ganas de aprender y sus miedos al computador. ¿Sí o no? Gracias.